¿Cuánto compró la garrafa? Hoy la conseguí a 100 pesos acá en Pihuel. ¿Y en los kioscos cuánto más o menos la están vendiendo? Se dice que está a 140, 150, 130 según. Ahí a lo mejor la otra verde la conseguí a lo mejor un poquito más barata, pero está por ahí. ¿Prefieres venir acá? Sí, la gente que no tiene que andar es el problema que la tienen que pagar en los kioscos a cualquier otro precio. Antes de 100 pesos, ¿cuánto la comprabas? Y antes sí estaba a 80. Ahora una garrafa de esta, una de 10, te dura dos semanas cuando mucho en la garrafita para calefaccionar la casa. Conseguí un envase, cuesta 1.400 pesos. Así que bueno, la recara está bien, 100 pesos. Dentro de todo se puede pagar. ¿Cuánto te dura más o menos cada cuánto tenés que hacerla cargar? Ocupando solamente la cocina, casi un mes se llega. Ocupando solamente la cocina. Así que se siente en el bolsillo muchísimo, ¿no? Y sí, porque si alguien quiere ocupar el calefón, una estufa, hay que comprar dos recargas, tres a veces. Influir influye, pero el desastre que dejó el gobierno anterior en cinco meses no se puede arreglar. O sea, hay que aceptar esto, el sacrificio hay que hacerlo. O sea, tuvimos 12 años aguantando lo que estamos aguantando y viendo lo que estamos viendo, que esto no es nada. Acá más o menos se consigue un precio razonable, pero ha visto garrafas más caras, ¿no? Sí, no, acá a 100 pesos, no, nosotros a 120, 130. ¿Y cada cuánto tiene que cargar usted más o menos? Mi señora hace vianda, así que una o dos garrafas por semana. La empresa me autoriza a mí a venderla a 115 pesos. ¿115? Sí, señora. ¿La de cuánto? De 10 kilos, es la única que yo vendo. Y estuvo casi un año a 95 pesos. Y hace un mes aproximadamente la aumentaron a 115. Me autorizaron a venderla a 115. A mí me autoriza la empresa a venderla a 115. Yo no le pongo precio. La empresa me da el precio y yo tengo que venderla a ese precio. Y también usted ve que todo lo que sea transporte, cargar, descargar, cargar, llevársela a la persona que, eso influye gastos. Acá no tenemos problema porque la tenemos a 150 de hace mucho tiempo, así que no... ¿Ese es el precio, 150? 150, ese es el precio. ¿Mantenés el precio desde cuándo? Yo mantengo el precio 150. ¿Desde cuándo? Y hará un mes y medio más o menos. ¿Crees que en algún momento vas a tener que aumentarlo? Y mientras a mí no me aumenta el proveedor, yo no lo aumento, lo mantengo en la mía. Yo dependo de ellos, ¿eh? Me dijeron que iba a subir 5 pesos más. O sea, no, no es una gran suba. Si es 5 pesos, estamos bien, si no, estamos en el horno.